Y nos arrancamos con eso que se llama busca otro amor A través de las cámaras como Paco Grupo de la Cultura se remate, dice ¡Ja, ja! ¡Parejo presiendo! ¡Ale va! ¡Dice! Busco otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore Y hasta la muerte pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como Dios ¡Copa Blanco! Pídele adiós Que te cases con un rico No te castigues Ni te cases con un pobre Pídele adiós Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho como Dios Y aunque borracho Pero si supe quererte Es ese orgullo Ni deseos Ni deseos tendré que verte Pídele adiós ¡Ja, ja! Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como Dios ¡Ale va! ¡Ale va!